Como te lo prometimos, Hugo Lescano ya está listo para contarnos todo lo que Fabiola no dijo con palabras, pero sí dijo a través de sus gestos. Explicamos siempre que la comunicación no verbal tiene un claro objetivo. No señalamos si la persona es mala, si es buena. Lo que analizamos son las emociones en el mismo momento que la persona habla. Eso quiere decir que si estás en una conversación cualquiera y la persona te asegura que la está pasando bien, hay elementos en el cuerpo para saber si dice la verdad. Bien, perfecto. Tenemos el primer corte. Vamos entonces a ver a Fabiola Yañez. Hugo, ¿estás listo, Hugo? Estoy listo. Vamos. De todo lo que pasó en las últimas semanas, trascendieron cosas, trascendieron versiones y te quiero preguntar si querés responder alguna. Bueno, ¿se cuestionó o se dudó de la paternidad de Francisco? Sí. Esa persona, esa persona que dijo eso, esa periodista que escribió semejante barbaridad, ¿sabés? Te voy a dar una sola cuestión. Los periodistas, y yo soy licenciada en periodismo, pero yo jamás salí a una cosa así, jamás la hice, jamás la hice. Esa persona que escribió esa nota, mañana que manden, mañana que manden a alguien a hacer un ADN, mañana que lo manden, ¿eh? Y además esa persona comienza, o en un momento de la nota, diciendo que la señora Fabiola viene de un lugar muy humilde que nació en el norte de la Argentina. No saben ni dónde nací, porque yo nací en Río Negro, en el sur, no nací en el norte. Esa persona que escribió esa barbaridad, no sabe ni dónde nací. Entonces, ¿cuál es su credibilidad? Bien. Van a tener que salir, van a tener que responder, van a tener que responder, y ante la justicia, semejantes barbaridades que han dicho. Perfecto. Bien. Hugo, en la primera parte, cuando se toca, se la ve como tan incómoda, ¿no? Todo un discurso. Bueno, recordamos que cuando los humanos nos tocamos el cuello, nos tocamos el cuello cuando nos sentimos amenazados. Y si ustedes se fijan, ella comienza a tocarse el cuello cuando todavía la periodista Tati está hablando y le habla del WhatsApp, de las imágenes, de las filtraciones. Y es ahí cuando ella, su cuerpo responde con un subtítulo, si fuera del lenguaje corporal, al español, diciendo, no, no me hables de esto, tengo, esto me hace sentir amenazada, vulnerable. A cara de angustia que tiene, ¿no? Pero no solo eso. Si seguimos en silencio, van a ver que en un momento, ahí, ella me va a acercar acá. Sí, acercate. Sigue tocándose el cuello, es el único momento de la entrevista que hizo esto. Único momento, sí. Avanzan, fíjense que ella dice que sí, y ahora va a pasar algo, cuando ella dice, no saben dónde nací, quiero que vean los ojos, cómo se elevan los párpados. Seguimos, seguimos, seguimos. Va a pasar algo justo en los ojos de Fabiola, yo les voy a avisar, ustedes lo van a ver claramente. ¿Qué significa cuando se suben los párpados? Se llama unidad de acción número, ahí, ahí. Párenlo un poquito para atrás, un poquito para atrás. Perfecto. Muy poquito, y van a ver los ojos, ahí, 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 exactamente ahí. Sabe, mira. Sí. Una cosa es que yo eleve las cejas, se llama unidad de acción número dos, aparece la sorpresa. Otra cosa es dejar las cejas abajo y elevar los párpados. Eso es miedo. Fabiola, ahí, tiene miedo. Durante el relato de Fabiola, en varios momentos, ella muestra miedo y en algunos momentos van a ver que ella se toma la nariz. Sí. Parece que se va a sonar la nariz. Hay como un mito con esto de que el que se toca la nariz miente. Miente. Sin embargo, eso sería si fuera un solo toque o dos. Cuando toca la punta de la nariz. Claro, ¿no? Cuando parece que pica. A ella no le pica, ella hace un gesto, se queda detenida, tapa con su mano la boca, porque Fabiola tiene mucha información que no nos cuenta. Claro, elige no decir. Elige no decir. De hecho, hay un momento en el que, ahora pueden hacer correr, mire, eso es miedo y hay los dientes como salen adelante, se llama unidad de acción 29, esa es la ira. Ella está enojada, detengan esto, detengan esto, porque ese gesto de las manos es un gesto emblemático y es el gesto del ruego. Un emblema es un gesto que no necesita traducción, porque todos estamos de acuerdo. Pero porque está rogando qué. Está queriendo salir de esta situación. Esta nota, por más que le haya pagado, yo escuché que alguien dijo, bueno, le puedo dar pago. Creo que todos facturamos con esta nota, no solamente de Fabiola, pero más allá de eso, no le resulta cómodo a Fabiola hablar de esto. Ahí está hablando, perdón, está hablando ahí del hijo, está hablando de la identidad del hijo y de su infancia en la Patagonia. De su origen. De su origen. Esto está a tono, si fuera un peritaje judicial, podríamos tener una hipótesis y decir, esto está a tono con algo que ella dijo. ¿Por qué no estaría cómoda si ella planificó este video, esta entrevista para escarchar a Alberto? Porque no sabe el límite. ¿Por qué? ¿Con qué estaría a tono? Con algo que ella dijo. Y dijo, yo no hablaría de esto si no fuera que se encontró todo en una causa por corrupción. Pero ahí está malentonada ella, porque ahí es como que ella está desafiando, sabe que tiene razón, que nació en el sur, y dice a la que me dijo que nací en el norte. O que venga a hacer la pregunta. Hay algo que hay que tener en cuenta, que siempre preguntan en las redes sociales. ¿El Botox podría jugar en contra del análisis del lenguaje corporal? Punto número uno. Hay Botox en la frente. Sí, y pómulo. Hay, tienen los pómulos elevados. Sí, por supuesto. El Botox, que está al alcance de todos nosotros, no elimina la gestualidad. En todo caso, la ralentiza y hay que tener más cuidado para ver. Por eso, cuando ella llora, no aparece la arruga. Exactamente, Hugo, tenemos ese corte. A ver, justamente, adelantamos entonces, vamos con el próximo corte, en donde, si bien no es que llora Fabiola Yañez, ¿lo tienen a mano? Y podemos saber si, aunque no aparezca la línea, la unidad de acción número uno, que son las cejas elevadas y la línea acá, si llora de verdad o simula. Vamos a verlo. ¿Tiene? Sí, lo vemos, por supuesto. ¿Hay alguien más de la política que crees que lo sabía? Sí, había gente que lo sabía porque hubo alguien que se los dijo a las personas más allegadas. Se lo sabían. Se lo sabían y no hicieron nada. He tenido que escuchar amigos diciéndome, tengo un cargo de conciencia porque yo lo sabía y yo sí tenía el poder para decirles a ellos que hicieran algo, que se los dije, pero nadie hizo nada. Bien, ahí, Hugo. Si me permiten, acá yo identifiqué, porque en nuestro laboratorio de investigación, Cari, vos sabés que somos extremadamente responsables con casos como estos. Miramos, este video lo hemos visto 60 veces por lo menos. ¿Y qué encontraron? Y acá identifiqué la primera mentira de Fabiola. Me jodés, Hugo. Hay una mentira clara que no es que me parece a mí, sino que lo que ella hace está codificado y está especificado en la ciencia del comportamiento humano. ¿Quieren ver? Se le voy a decir el gesto y lo vamos a ver. ¿Es bien al principio? Sí. Cuando ella empieza a decir, se lo dije a personas muy allegadas, vean lo que pasa en sus ojos, que es muy claro, ahora lo van a ver muy claro, cuando empieza la frase, cuando empieza la frase. A ver. ¿Tenemos la primera parte? Vamos, ahí lo ponen, ¿eh? Había gente que no sabía por qué hubo alguien que... Van de vuelta, van de vuelta, van de vuelta, vamos otra vez. ¿Lo vieron? Vean el pestañeo. Sí. Veanlo de nuevo. ¿Qué significa eso, Hugo? Ahora me van a ver los ojos a mí y ustedes me preguntan. Estoy en casa y mi esposa me dice, ¿estuviste, fuiste a ver a tu amigo? Como me dijiste, porque yo llego a las 3 de la mañana y fui a ver a un amigo. Y entonces ella me pregunta, ¿fuiste a ver a tu amigo? Sí, lo que pasa es que pobre, no, se siente bien por tal cosa. Es un parpadeo continuo. Ese parpadeo, que ahora si quieren lo ponen, pónganlo de nuevo. Ese parpadeo... ¿Qué significa? Es cuando el cerebro está buscando herramientas cognitivas, está fabricando una historia. No está recordando. Si yo recuerdo, te digo claramente, sí, mi amigo está mal, pobre, ¿viste? Está internado. Ahora, si yo hago, es una suerte de cortocircuito. Sí, sí, sí. ¿Qué podemos decir? Es decir, Fabiola dice ahí que hay personas muy allegadas que sabían. ¿Cómo? Tengo una pregunta. Pero Hugo está diciendo que en esta parte del reportaje, Fabiola Yañez no está siendo fiel a la verdad. No está diciendo... Eso que está diciendo lo está creando. Por eso su cerebro reacciona buscando elementos cognitivos. Salvemos las grandes distancias. Pero me pregunto... Es el mismo gesto que hizo Juan D'Artés en Almorzando con Mirta Legrán cuando le preguntaron qué pasó, que esta denuncia que te hicieron. Y él dijo, la verdad es que no sé por qué. Él sí sabía, pero estaba fabricando... Bueno, perdón, te pregunto porque esta parte particularmente a mí me conmovió porque veo cierta labilidad de una persona que, digo, sin buscar cuál es la víctima ideal. Ella es víctima de algo que está contando, asumiendo un riesgo muy importante. ¿No será que entre el documental, donde tiene un contrato firmado, más la causa judicial, está calculando qué decir para no violentar ni un contrato ni una causa? Lo que puede o no puede. Habría que analizar otros detalles. A priori, yo me animaría a decir que posiblemente, si este código se refleja de esta manera en el documental, tenga pensado decir qué personas allegadas conocían. Y algunas de las personas allegadas podrían no estar en el relato de lo que ocurrió. A ver, Diego. Quizás sea una omisión y no una mentira. Sí, puede ser. A veces se confunde mentira con omisión. Quizás ella sepa, lógicamente, sabe nombres y no quiera decirlo. Mira, yo me voy a hacer cargo yo de esto. No se sientan. Yo soy inimputable ahora, así que voy a decir los años de experiencia que tengo. Recuerda, yo he estado como perito en el caso Belsunce, he trabajado judicialmente en otros casos. Este año cumplo 33 años en comunicación normal. Nunca vi este código así, asociado a un dato real. Lo que queda todavía, pequeño margen, deberíamos analizar una conversación más profunda con Fabiola para ver si ese gesto no forma parte de su código basal, que no estuvo presente. Es el único momento en toda la nota que vos no viste. Igual, fíjate, todo lo que dice eso que acabas de contar vos de Fabiola Yañez, que dice que estuvo secuestrada porque no tenemos registro fílmico de ella hablando en otras circunstancias, salvo en lo de Moria. Es la primera vez que la vemos y la escuchamos. En entrevista no. En entrevista no. Pero ella lo dice. No le conocen la voz. No le conocen la voz. Claro, pero en otro clima. En otro registro. Perdón, ya seguimos, Hugo, pero ¿por qué la tenían tan escondida, silenciada? Y al parecer por los golpes y al parecer también porque no querían que ocupara el rol que tenía que ocupar. La tenían como adorno únicamente. Ahora, yo le pregunto a Hugo, perdón. ¿Ella toma algo para tranquilizarse, para estar un poco más en eje? ¿Puede afectarla en los gestos, en su postura? Vieron que yo le dije, lo primero al botox y lo segundo, un clonazepam que vos te tomes. En ese caso, el gesto estaría ralentizado, no acelerado. O sea que ella podría, ¿se acuerdan de Diego? Sí. Que a él le costaba a veces abrir los ojos. Porque si vos tenés alguna sustancia, podés hablar más lento. Pero el parpadeo es autónomo. Un concepto de una sustancia te podría hacer acelerar. ¿Contener el santo todo el tiempo? Porque ella cuando habla, contiene el santo todo el tiempo. ¿Contiene qué? El llanto. El llanto, dice. El llanto. Bueno, el llanto es completamente real y hay un elemento para saber. Porque saben qué pasa con la comunicación no verbal, hay mucha gente que dice, bueno, esto es mentira, esto es verdad. Y uno no sabe por qué. Sí. Bueno, hay que buscar los códigos. Si ustedes, vamos a ver el video, hay un código para saber si el llanto es real o es ficticio. Y es un alternante, se llama, que es cuando estoy por llorar y mi respiración se corta. Eso es muy difícil, prácticamente imposible de simular. De actuar, digamos, claro. De hecho, si nosotros, todos nosotros, ustedes, su casa, ustedes, en algún momento fingimos que lloramos, cuando éramos chicos, y fingimos, y cuando fingís que lloras, podés fingir la gestualidad. Inclusive, tu paralenguaje cambia tu postura, pero la respiración se ahoga y de acuerdo. Está como ahogada, totalmente. Hugo, trajiste otras imágenes que, por favor, queremos que compartirlas ahora y que nos cuentes. Las vemos, dale. Sí, este audio no, este, perdón, este video no tiene audio, Hugo, así que nos contás vos. ¡Upa, la, la! Se notó. Es terrible. A ver, a ver, a ver, de nuevo. ¡Uuuh! ¡Corte de rostro ahí! ¿Qué es? ¡Qué feo se vio eso! Bueno, fíjense que acá, la mayoría de la gente que ve, bueno, que ella le saca la mano, una cortada de rostro, dijeron por ahí. Pero pasan muchas más cosas en este video. A ver, ¿qué cosas? Pasan, lo primero, y vos estás acá, así que yo te voy a poner como ejemplo. Sí, dale, dale. Quédate, quédate, después me dicen, ¿cómo la tocaste a Karina? A ver, aprovechá acá, es que... Tengo que hacerlo con vos, mira, estamos hablando. Sí. Y lo primero que yo... Vos me saludas, fíjense que Alberto le da dos besos a ella, vieron ahí, ella le pone la mano, le rodea la mano con el cuello, un beso, dos besos. Él le da dos besos y una vez, mira, yo te saludo acá. Y una vez que me alejo, te agarro desde acá, esto que hace Alberto, agarrarlo desde acá. Este es un gesto de dominación, que aunque sea afectivo, no lo solemos hacer... Se parece a agarrar del cogote. A menos que tengamos cierta predisposición a manejar un cuerpo de una mujer de esa manera. Porque yo podría decir, a ver, dame un segundo, alejate, a ver, déjame ver, con delicadeza. No, él hace esto, la toma, se aleja para ver algo en el rostro. El ojo derecho. Una vez que lo ve, intenta limpiarlo con su dedo, pero miren qué detalle. Ella, miren esto, ahí está, primera cosa. Ahora, detengamos eso, por favor. Cuando él, un poquito más adelante. Déjenlo correr, déjenlo correr. Ahí va el beso. Ahí primero, ahí, miren cómo la toma. Sigan un poco más adelante. Ahora él mira, él se aleja, aleja su cuerpo. Quiere ver algo, quiere ver un rastro de algo que todavía no sabemos qué es. Y ella le saca la mano, ¿no? Porque marcar con labial seguro que no le marcó nada, ¿viste? No. Podría ser una marca. Sí. Podría ser, alguien dijo, no, debe ser Rouge, perdón, pero... No, no, no. Que él no tiene Rouge. Por eso digo. A menos que alguien le haya dado un beso al Pantex, claro. Sí, puede ser una marca, puede ser, puede ser algo... Ahora vean ustedes cómo ella le saca la mano. Le saca la mano. Le saca la mano, es... Como diciendo, acá no. Le saca la mano y después ella hace algo. Se corre la cara también. Ella hace algo con su mano, miren lo que hace. Se limpia, chicos. Sigan, 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 sigan. Se limpia. No se limpia. ¿Qué hace? No, se toca, quiere verificar lo que Alberto vio. La marca, quizá. La pregunta es, si Alberto ve una marca tocando, ¿qué puedo verificar si es una marca, si es una mancha? No podés verificar nada, a menos que sea algo en relieve que yo pueda verificar, de lo cual yo tenga cierto recuerdo. Y yo diga, a ver, se nota esto, puede ser un grano, puede ser una herida, puede ser lo que sea, pero no una marca. No verificás una marca de tu propio cuerpo con el tacto. Pero a lo mejor también es, tapate acá con el pelo, ¿no? Correte el pelo, cuestión que no quede al aire. Fíjense que ella, ella toca claramente, se toca con su mano así, se toca, verifica. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerden que como nosotros no estuvimos ahí, solo podemos abrir hipótesis. Claro. Pero el lenguaje corporal nos dice claramente, Alberto vio algo en la cara de Fabiola, lo verificó como si el rostro de Fabiola fuera un objeto. Recordemos, no es lo mismo que yo vea esto y haga así, a ver qué pasó, o que yo tome un rostro humano y lo manipule de la manera que lo hizo. Inclusive él se va sonriendo y cuando la ve, se le va esa sonrisa. Pero hay otra cosa, además. Cambia, cambia su postura, cambia su... Ella no lo iba a saludar a él, ella se iba a ir para el costado y quien la para para que lo salude es él. Ella, ves, va como para el costado y él hace un gesto con la mano. Sí, de todos modos, vean que el gesto de ella es afectivo, ella rodea con su... Sí, con la mano hace también un gesto como... Pero hay un momento, fíjate, que le da el primer beso y al segundo beso, cuando vos decís que le agarra de la cara, ella le saca la cara. Y le saca la mano. Saca la mano y le saca la cara, digo, le pone la cara de costado. Me pregunto... Esquivando el beso que quizás él quisiera que fuera en la boca. Me pregunto igual de cuándo es este video, por qué, porque la propia Fabiola dice que el último año y medio no estuvieron en pareja. Y por otro lado, de la misma manera que una correlación nos motivó de causalidad para Alberto con sus argumentos, tenemos que decir que un micromachismo no define un golpeador y un golpeador no define siempre a un femicida. Porque si no atravesamos la sociedad toda... Y es bueno que lo digas, porque todos nosotros somos machistas y muchas veces actuamos de un modo que no estamos... Lo aprendimos en la sociedad y en algunos casos se nota más que en otros, totalmente. ¿Tenemos alguna porción más? ¿Tenemos algo más? Hay uno más. Tenemos uno más. Dale, lo vemos entonces. Lo vemos. ¿Tenemos algo más? ¿Sufriste otros tipos de violencia? La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo es acoso telefónico, terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses y están todos los chats y hay muchas personas que lo saben. amenazándome día por medio con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, que se iba a suicidar. Eso, eso no se hace. Eso es un delito. Bien. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo? Bueno, acá tenemos, acá tenemos, podemos verificar, ¿qué cosa? El grado de congruencia. Sí. Porque la comunicación normal siempre se la conoce como para detectar mentiras. Es más fácil decirlo así. Pero es el grado de congruencia entre lo que una persona dice y lo que una persona siente. Entonces decimos, ¿es Fabiola lo que dice? ¿Lo siente o lo está diciendo como un guión? Claro, no, no. Bueno, el secreto o la respuesta está en su mano izquierda. Sí. Porque en la mano izquierda, vos sabés, Cari, que cada vez que nosotros hablamos, si estamos mintiendo, si vos me preguntas algo tan delicado como esto y yo pienso en engañarte, los gestos ilustradores desaparecen. Claro. Mi cerebro se concentra en la falsedad y no me deja mover las manos. Atención en casa, porque muchas veces pasa que la persona se cruza de brazos o se mete la mano en el bolsillo para contarte una historia y decís, ¿por qué? No puede mover las manos. Claro, pero acá con sus manos acompaña cada palabra. No solamente acompaña y dice dos veces y hace este gesto, lo hace muy calmado, no le tiembla la mano, no está nerviosa, sino que además hace un gesto de precisión. Gracias. 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 Gracias.